¡Aponente! ¡Eh! ¡Suéltale, mi hermana! ¡Eh! ¡No la matete de la cara! ¡No la matete de la cara! ¡Eh, vale! ¡Eh! 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 ¡Violentos! ¡Que sois unos violentos! ¡Eh! 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 ¡Jurea resistencia a la! ¡Eh! ¡Tasú es niña de mate nariz, salete! Niña de mate, nariz, alete. ¡El asa! ¡El asa! ¡El asa! ¡Curea de resistencia! ¡Esta suerte! ¡Eee! ¡Eee! ¡Se cago en Dios! ¡Se cago en Dios! ¡Ánimo, ánimo! ¡Eee! ¡Eburo de tapata hoy! ¡Eee! 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 ¡Ees cual a pude moctas su de la Uspia! ¡Ees cual a pude moctas su! ¡Vamána! 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 ¡Vamána!